Hola mi querida comunidad del perfume, ¿cómo están? Bienvenidos a Gaby Pasión Perfumada. Bueno, hoy quiero venir, hoy vengo con dos fragancias que me estuvo haciendo llegar Sergio de Le Grand Boutique a la que le estoy muy muy agradecida por haberme hecho llegar estas dos fragancias que si bien están orientadas para el público adolescente, yo diría que más que adolescente, niño para arriba. Porque son perfumes de una marca de ropa de esa edad, para chicos púberes, niños, niños ya entrando a la adolescencia. Bueno, estos dos perfumitos de la marca Como Quieres, es una marca de ropa argentina que lo encontrás en los shoppings o en locales a la calle, muchos la deben conocer, si vivís en Argentina la conoces y si estás de paseo por Buenos Aires o por otra provincia, contame si en alguna de donde vos me estás viendo hay locales de Como Quieres y después tenemos, también tienen otra línea que es para niños más chiquititos y así. Vayamos a lo que vinieron a ver que son los perfumes. Uno se llama Fantasy pero no se guían por Fantasy de Britney Spears, nada que ver. Bueno, acá vamos a buscar unos papelillos Encontramos un perfume que a mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó porque es de mi onda y se parece mucho a otro perfume que yo los estuve hinchando todo el año pasado con que me gustaba. Fantasy de Como Quieres les cuento las notas es un floral frutal tal cual, coincido tiene durazno, coco, manzana y mandarina en la salida, tiene un corazón de magnolia muguet y jazmín y un fondo de almizcle, ámbar y vainilla ¡ay cómo me gusta este perfume! me encanta yo creo que este va a ser uno de mis perfumes favoritísimos para llevar en la cartera y para aplicarme, reaplicarme cuando venga el calorcito ya así que esta es uno de mis ya favoritísimos contame si lo conoces si sos de probar estos estos perfumes que generalmente están con comprobadores con testers en las perfumerías lo puedes encontrar en el Grand Boutique yo los vi creo que Anika también tiene los perfumes de la empresa LOBAL es una empresa de perfumería argentina y la verdad que me encantó este es un tester por eso no tiene tapita pero el el original o sea el que no es tester viene con tapita así que son 60 mililitros de perfumes super frutal fruta tropical como a mí me gusta y sabes a cuál se parece a este que yo te tuve cansada todo el verano al de Avon Latin Attitude Crazy Fun se parece muchísimo 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 yo ni bien sentí este perfume de como quieres me hizo acordar mucho a este muchísimo muchísimo son muy parecidos no te digo que sean igual van por el mismo camino y ambos son económicos este es un perfume argentino y este es un perfume de catálogo o sea que si te gustó Latin Attitude Crazy Fun te va a gustar seguramente este y me encantó porque me encanta ya te digo que me super super encanta y si vos conoces mis videos y me conoces reseñando sabes que es uno de mis super super favoritos así que gracias Le Grand Boutique saco otro mismo en formato el frasco distinta etiqueta que se llama Holiday o sea vacaciones de como quieres me gusta porque esta es toda le dicen unicornio pero es toda es un arcoiris esta esta etiqueta y Holiday es distinto me gusta así me gusta pero es totalmente distinto al otro ambos son para verano y este es un cítrico floral coincido totalmente tiene una salida de bergamota mandarina y menta super fresca la salida tiene un corazón de muguet magnolia y rosa y un fondo de cedro ámbar y sándalo me encanta me encanta me encanta me encanta este no tiene perfume me encanta este es mucho más fresco por esa salida de cítrico cimenta mucho más fresco y se siente mucho la mandarina eso me encanta es más fresco que este que es frutal no te digo que este sea pesado esto es un frutal tropical yo es como que te podría decir acá hay melón acá hay sandía a pesar de no estar declarado me gusta mucho porque los dos son para verano son dos perfumes muy energizantes a eso me refiero que te van a cambiar el humor muy alegres muy alegres para replicar sí lo podés encontrar en muy buen precio inclusive estuve mirando la página del Gran Boutique por Mercado Libre y los tienen a un precio muy bajo para ser 60 mililitros no te voy a dar un precio ahora porque te voy a dejar el contacto del Gran Boutique de Instagram y si encuentro el link y lo puedo enlazar al video de los perfumes te lo voy a dejar también lo podés conseguir en Lobal que es la empresa que los hace y en los locales de como quieres como te dije anteriormente me gustaron sí la verdad que no es que hay un sí mi favorito es este porque es mi onda pero este también esto es una belleza en cuanto a frescura la gente que le gusta el acuático si bien no hay mucha nota acuática no hay loto no hay yo creo que esto le puede llegar a gustar este perfume les puede llegar a gustar a la gente que le gusta lo acuático pero bueno tengan también en consideración que son perfumes muy para el calor muy volátiles para reaplicar más de 2-3 horas yo creo que que no yo a este de Abon me lo terminé prácticamente porque le dejé un poquito pero ahora vi que se puede seguir consiguiendo porque no lo han retirado pero ya teniendo este me olvido es como reemplazarlo así que yo creo que estos dos perfumes me encantaron me encantaron me encantaron contame vos si los conoces si te animas a usar perfumes que quizás no estén orientados para una persona grande pero esto es como si tú pusieras una colonia pero mucho más alegre mucho más juvenil mucho más chispeante y la verdad que eso me gustó los cítricos tienen esa esa cualidad de darle ese toque a la fragancia de levantarla y es rico es como tomarte un jugo de naranja por las mañanas recién exprimido que bueno que lo haces vos mismo ese proceso esa frescura y en este con la salida de la menta tiene un plus flores muy muy bonitas muy muy redonditos los dos perfumes así que bueno te lo súper súper recomiendo quería contarte mi alegría de haber recibido estos dos perfumes y como te dije anteriormente te voy a estar dejando los enlaces de Legrand Boutique y te agradezco mucho Sergio por haberme hecho llegar estas dos bellezas ya de cara al calorcito que está muy ahí a las puertas porque estamos con un clima muy loco muchas gracias gracias por tu like gracias por suscribirte si no lo hiciste navega por mi canal puedes colaborar por el super gracias si estás desde cualquier parte del mundo y también te voy a dejar un un mail si también querés colaborar de alguna otra forma desde Argentina te mando un beso grande te sigo seguime por Instagram y por Facebook también y nos vemos en la próxima un beso